¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a ustedes a acá a otro video. Ya nosotros nos dirigimos hacia ver la construcción de nuestros amigos colochos, ¿verdad? Nuestro caso que tenemos. Pues nos dirigimos hacia allá, ¿verdad? A ver cómo va la construcción. Si están avanzando, ¿no? Ya avanzaron bastante. Ya vamos. Aquí va el tinguis también. Entonces... Ustedes ya vinieron, mam. Sí, ya vino. Ah, bueno. No, pues fuimos a la vez pasada. Ajá. Que es el techo, vamos. Ahora pues venimos acá a trabajar en esto. Sí, sí. Acá están los panchos. ¡Pancha! Panta! Buenos días, niños. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Manuel, ¿qué tal Manuel? Bien. Pancha, ¿cómo estás Pancha? Bien. Salida. ¿Y el patrón no está? Aca. ¿Dónde? Aca. ¿Trabajando? ¿No está su mamá? No está. A la gran. ¿Salió? Salió. ¿Y el Brian? Nene. ¿No está? No está. A la gran. Yo pensé que estaba el Brian. No. Oh. Pues eh. Mis amigos, el día de hoy pues. Como les había comentado de que. Se iba a colocar lo que es la estructura metálica. Aca en la construcción de la casa de los colochos. Pues como pueden ver. Aca es donde se tenían las costaneras. Eh. Gracias a Dios. Pues ya se. Se llevó a soldar a otra parte. Eh. Y ya que. Ahorita pues. No ven las costaneras. Ni los tubos. De metal. Aca. Porque ya. Están trabajando en eso. Y ahorita pues les vamos a mostrar. Como es que. Están trabajando allá. Eh. Don Danilo. Y su gente. Podríamos decir. Si. Y el patrón no está. Ah. 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 Es que está tratando. Oye ya. Es que está pasando. Oye ya. ¿Es que está ahí? Ah. ¿Cómo está el patrón? Bien. ¿Cuán está dando patrón aquí? Ellos. Ah. Ellos. Udónde está. No. Están robando el taba. Están robando el taba. Están a tierra. Y a tierra. Ah. Están trabajando. Ah. Sí. ¿Quiere la coca? ¡Coca! ¡Mira! Allá vienen Estaban robando tierra Sí, la tierra O sea que se la están robando ¡Están ahí dentro! Estaban ahí dentro Aquí va Vieras que como acá pues Don René es el encargado Acá podríamos decir que nos mira acá Lo que es la construcción Ayer pues él me estaba comunicando Que si podríamos venir a trabajar En esto de la tierra Sobre lo del techo Se lo están robando Así me dijo Don René que se lo están robando ¡No va! ¡Robantaba! ¡La tierra va! Sí, así me estaban comentando que Se lo están robando ¡Robantaba! Vamos a pausar porque hay un poco de música Bueno, pues ahorita sí Vamos a entrar por acá Buenos días patrón Buenos días ¿Qué tal amaneció? Buenos días Bienvenidos Gracias Buenos días jefe ¿Cómo estamos? En realidad aquí venimos a ver otra vez No hay problema Ahí estamos para ver las obras Cuando nos dé la gana Gracias Permiso Buenos días jefe Buenos días ¿Qué tal amaneció? Aquí siempre dándole un poco finales ¿Verdad? Trabajando Hoy te viene la doña miren ¡Oh! ¡Hala! Aquí estamos ¿Vamos a venir? ¡Mira! 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 Buenos días doña María Buenos días Buenos días Buenos días Sí Ahorita Estaban a venir Mira observar la casa Sí Y a ver si se puede botar ese palo ahorita ¡Ahhh! La rama primero y después ¿Espera que lo quieran desmochar? Sí dice porque dice que no Está malo ahí Puede caer encima de la casa Como el aire de aquí viene va Lo puede botar después encima de la casa Entonces Es peligroso va A ver si después se puede subir a desmochar un poco Y puede botar el ¿Qué faltó? ¿Ustedes son hermanos? No ¿Qué dice? Son hermanos ¿Nosotros? ¿Viste con él? No Todos somos amigos y compañeros de trabajo Todos se llevan bien porque Uno por el color de la persona se lleva bien ¿En serio? Sí Si es una persona blanca, blanca Pues uno no se lleva ¿Con un moreno? Como nosotros En cambio los blancos se llevan bien Nosotros los morenos nos llevamos bien ¿Va que sí? No 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 Bueno doña María Nos parágas ahí La verdad Si nos sorprendimos mucha Porque ahorita que entramos Pues la vimos por acá No, acabas de venir porque como Yo metré mis víveres en la escuela va Solo llegamos y Nos veníamos y le digo para todos Vamos ahorita A ver ¿Qué están haciendo? ¿Sabían que iban a poner la lámina hoy? Si Oh Si ¿Venimos allá? Si pues Si venimos allá Mira esta pancha Pancha Zapatos ¿Y qué están haciendo allá? A quitar el palo de manaco Por ahí hay que trocearlo primero Permiso Muchos peces Buenas jefe Buenas Buenas Mirá Acá servira Ah Pero el machete es muy Muy pequeño Con hacha le digo yo Ah ¿Tú tienes hacha? Coñado Coñado Ah Está trabajando el patojo Si ¿Sabes que van a botar eso? Si La rama Ah También el tronco Porque me dijeron que Me dijo René que hay que botarlo hasta el tronco Porque no sirve ese palo Si va Porque esos palos de cegro Ajá Muy quiebrajoso me dijo ¿Aquí va? Si pues hasta abajo pues Pero no No dio un solo Porque no Va caer encima de él ¿Cómo le dicen eso? El cable El cable Si Si El se tiene que subir arriba Para desmuchar Algo Primero Si 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 Pero hay que quitar ese tronco también Es muy feo Está Va con su estorbo ahí Ajá Si Ah Está bien entonces Si ¿Y cómo mira la casa usted? Bonito Está bien chulo ¿Está bien chulo? Ah si A ver la risa Si Si está bonito ¿Y el colocho el otro? El se quedó cuidando la casa Ah Si Solo yo me traje a él Para que me ayude Y pues A ver que Que se hace porque Allí es estorbo Hay que parejar aquí ¿Verdad? Ajá Si ¿Ya metieron toda la tierra entonces? Yo Nosotros ¿Ustedes lo metieron? Si Ah Ya no hay nada No No hay nada Ajá Probante a ver Mira adentro Ellos Este muchacho me parece A los nex A los nex ¿Cuál? El A él ¿Yo? ¿A quién me parezco? A Nelson A Nelson Se parece Ah A él A él Buenos días Entre ¿Yo me parezco a Nelson? Si Mmm Un poco Pues Colocho Se quedó cuidando Oh se quedó cuidando Cuidando la casa ¿Eh? Si 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 hombre A la gran que diferente se ve hoy Que está chapeado Ajá ¿Cuál? A mí Va que sigue Ya está limpio va Ya Que bueno doña maría que se vinieron acá Si A ver que Si Ahí mejor busque alguno que Si en verdad puede me echar el palgo Pero El patrón puede caer de ahí Ajá Exacto Y si no es más peor Si Eso queda por pedacitos De verdad Si Hay que botar primero por la rama Si ¿Y Don Benedicto que tal está? Él Allá está Me está arreglando la puerta de la calle Porque como ya está todo Poporochado ya El palo le está cambiando poste Para poner el Bien en la puerta Si puede Si Eso está haciendo ahorita Está clavando ahí La puerta Oye se vino con su hija a echarle una vuelta acá Si Venimos ayer también Que vino ella Que va ¿Cómo se llama ella? Dora Alicia Ah doña Dora Si Que tal como ha estado? Ella vino a echarle la vuelta también Es la mamá de los coloches Si En serio Si es la mamá de los dos El es el primero Orlando Ella anda trabajando eh Orlando anda trabajando eh El chiquito El colochito Que bueno Si El colochito pregunta por Por un Por un Por un ¿En serio? Si Ya no le ha llegado a ver Don Nelson Si Estos días llegamos? Si Está triste por él ¿En serio? Si Así se va ¿En serio? Pancha Pancha ¿Cómo estamos con Pancha? Pancha Pancha No pues está bueno ella María Felicidades que vinieron a Chapear acá Porque ella está En montarralando todo Y así pues le quita la vista a la casa Ah si Bastante pues Si Ya quitando todo eso Se va a emparejar ya ¿Verdad? Ya se va a emparejar todo Se mira más Más bonito Ah Más calidad pues Que bien Y todavía está Allá pasa la calle ¿Verdad? Ajá ¿Aquí verdad? Esa es la calle Onde está el El cerco El esquinero de ustedes Si pues Aquí también va Exacto Si Si No pues está bien ¿Si? Es un cirupaleño Está bien cerco Ajá Si Para hacer café Porque es un Con que estusa Y amarajas Exacto Si Así es bueno entonces Así es como venimos nosotros A encontrar aquí A A los colochos ¿Verdad? Sí Así que nos sorprendimos porque No pensamos que estaban aquí ¿Verdad? Sí Dale Waldo Duro Waldo Ayer ¿Ayer vinieron también entonces? Sí Y quedamos de venir hoy Llegó René allá a la casa Y me dijo mejor vayan mañana que es hoy Pero no me acordaba yo que temprano No que temprano hubieran estado aquí ¿Si? Sí pues Pero solo llegamos allá y no veníamos Me llamó pero no me consultó nada de que iban a venir Ajá Pero yo me quedé sorprendido ahora Ajá Cana de venir bien ¿Qué pasa? Bueno entonces ¿Qué hacemos? Nosotros así nos despedimos Lo que no hacemos terminamos ahora Venimos mañana Ajá La cosa que se mira Se mira el calidad ¿Qué es lo que se hace? La pura uva Así es Llega Sí Entonces Nos despedimos de este video Nos vemos en la próxima ¿Qué pasa? Chau Chau